¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Estamos en un video para el canal y esta vez así es chicos, nos encontramos en Jurassic World Alive y en esta ocasión, así es chicos, hoy es viernes y ustedes saben que todos los viernes pues hacemos estos asaltos de garras moradas en esta ocasión, pues vamos a ir a reventar un asalto muy muy padre que es el asalto del mamut lanudo. Los estará dando 200 de ADN de mamut lanudo, 371 de épico y pues 620 del normal, del raro. Vamos a ver qué hay. Asalto del mamut lanudo. Un mamut lanudo y sus aliados cenozoicos custodian esta recompensa de evento de asalto especial. Elige criaturas con inmunidad para anular los efectos negativos causados por estas bestias nivales. Dificultad maestro, ustedes ya saben, 26 al 30 chicos. Entramos al combate y este es mi team. Vamos a ver contra qué nos enfrentamos. Un Brontoterium, 4740 de vida, 1215 de daño y 107 de velocidad. Tiene postura defensiva que es una prioridad, se purifica y tiene un escudo del 50% durante un turno y la devastación definitiva que es un daño por 2 y destruye todo. O sea, sí o sí te va a dar. Y al momento de que cambie tiene un escudo del 50%. Ojo ahí. Después tenemos al león marsupial que tiene 5469 de vida, 1215 de daño y 117 de velocidad chicos. Tiene ataque desgarrante menor, derribo desgarrante, acechar que es una prioridad. Esquiva el 75% durante un turno y tienes la probabilidad de un crítico, ¿no? Tiene la probabilidad del 50% y tiene un contraataque menor y no lo podemos ralentizar. Y el mamut que tiene 5469 de vida, 1701 de ataque y 115 de velocidad chicos. Tiene golpe feroz persistente que ya lo habíamos visto, carnaje perforadora y tiene el bramido. Y es inmune a los desangrados, no lo podemos desangrar. Mi equipo es este, Carnotarcus, Indoraptor Gen 2, Indoraptor y Toradolosaurus. ¿Puede salir bien? Yo siento que sí. Vamos al ataque, sinceramente estoy nervioso chicos porque no sé el patrón, no sé que vaya a salir. Supongo yo que primero va a salir el mamut lanudo, entonces primero voy a lanzar al Carnotarcus chicos. Literal, en este es el orden en que voy a ir soltando a mis dinosaurios. Así es, sale el mamut lanudo. Esto ya más o menos ya lo tengo fichado, por así decirlo. Uy, es más rápido que yo. ¿Es en serio? ¿Cuánto tiene? Uy, es más rápido que yo pues. Vamos a lanzarle la protección larga. No sé qué me... Oh, me hace el bramido, o sea me hace más lento. Ok, está bien, está bien, está... Está bien, me hace un poquito más lento chicos, pero bueno, no podemos hacer nada. Lo que debería, o lo que puede hacer es que me vaya a lanzar el carnaje perforador. Entonces vamos a lanzarle la distracción instantánea para pues evitar el mayor golpe. Exacto, me lanza el... Oh, vean, wow, esa animación me encantó. Nos hace poco daño y aparte nosotros le hacemos ese contraataque chicos. Que viene muy bien. Me gustaría hacerlo lento, pero vamos a hacerle la devastación precisa, ¿no creen? Se hace el golpe persistente, que ojo chicos, esto significa que se le sube el daño. Se le sube el daño al mamut. Le lanzamos, vean esos combos chicos, vean esos combos. Probablemente me vuelva a hacer el carnaje perforador, entonces sí, vamos a lanzarle la distracción instantánea para matarlo de un contraataque. Así es, me lanza el carnaje perforador. Vean, o sea, ahorita va bien, ahorita vamos bien. Me lo deja 302 de vida, o sea, ya está out, está out mi pobre Carnotarkus. Pero se mató un, este, pudo vencer a un, este, ¿cómo se llama? Uy, es que no lo podemos ralentizar. Pues venció un mamut, eh, venció un mamut. Me hace, uff, no, pues es que esto me mataba, esto me mataba. Vamos a sacar al Indoraptor Gen 2 chicos. Recordemos que el león marsupial tiene este contraataque. Entonces, pues bueno, o sea, no es tan fuerte, pero bueno. Lo bueno del Indoraptor es que tiene el esquivar y aparte le hacemos esa distracción. Probablemente me haga el derribo desgarrante. Me hace un pequeño contraataque que creo que no esquivamos. Me hace el derribo desgarrante. Perfecto, no me hace crítico y no nos hace nada de daño. Todavía no lo podemos matar, entonces vamos a seguirle lanzando asaltos cautelosos hasta que ya lo podamos matar. Y esta es la técnica del Indoraptor Gen 2 chicos, o sea, le vas lanzando asaltos cautelosos, asaltos cautelosos hasta que pues ya no pueda. Me hace el ataque desgarrante menor que no me hace nada y todavía no lo podemos matar. Ya solamente creo que un golpecito está y ya lo podríamos matar. Pues está bien, ¿no chicos? O sea, vean, es una buena técnica la que apliqué. Es Carnotarcus, Indoraptor Gen 2 y pues hasta ahorita no necesito utilizar al Indoraptor Gen 1. Entonces, bueno, Indoraptor Gen 1 o el Indoraptor único, por así decirlo. Así que, bueno. Aunque hubiera cambiado al Indoraptor, hubiera podido cambiar al Indoraptor por el Carnotarcus chicos. Que también es más o menos igual que, ¿cómo se llama? Es casi igual que el Carnotarcus, que el Carnotarcus es casi igual. Miren, hace la postura defensiva. Les digo, es casi igual. Puede ser casi igual, pero pues, bueno. O sea, nosotros seguimos haciendo aquí un poquito de daño. Le hacemos muy poco, obviamente. Y le voy a hacer la devastación chicos. O sea, lo voy a dejar a merced de mi Toradolosaurus. Eh, podría decirles que cambiaran al Indoraptor Gen 2. Vean, es que me deja 3 de vida. No, el Indoraptor Gen 2 no lo cambien chicos, ¿no? Si tienen al Indoraptor Gen 2, utilícenlo chicos, porque es muy útil. Vean, o sea, pude aguantar una devastación definitiva del Brontolasmus. Del Brontoterium, más bien. Y como ven, mi Indoraptor no está tan fuerte. O sea, solamente está un nivel busteado de cada cosa. Entonces, pues, bueno. Pues, como ven chicos, un asalto muy muy fácil. La verdad, con un Carnotarcus y un Indoraptor Gen 2. O sea, ni siquiera el Carnotarcus está bufeado chicos. Está en nivel creo que 18 y no está busteado para nada. Tanto con un Carnotarcus como con un Indoraptor Gen 2 es más que suficiente. Ya si ven que llegan a tener un poco de problemas, les diría que pusieran a un Toradosaurus o incluso a un Tiranosaurus Rex. Un Tiranosaurus Rex también es una buena idea. Pero pues, el Tiranosaurus Rex tiene que subirle un poquito la velocidad. Abrimos la incubadora del Mammoth que nos da 14 mil monedas que me vienen genial. Nos da, obviamente, el Mamut Naludo 200 de ADN que me viene genial. Marigaya, el Marigaya, el Litronax 1979 de ADN. Yo pensé que iba a ser puro Cenocioico, pero no. Postusuchus 277, ok. Utaraptor 344, por favor, dame Rhinoceronte Lanudo, por favor. Rajasaurus 154, está bien, pero dame, por favor. Ok, Smilodon 215, 217, no me quejo. Pero bueno. Un Tiranosa muy bien, pues ya está. No me digáis. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.